Quiero comentarles que este convenio que tiene ya aproximadamente un año y medio de vida se ha estado trabajando muy fuerte, hoy le explicábamos nosotros a los vecinos que participaron en esta comisión que el gobierno municipal ha logrado invertir más de 40 millones de pesos para darle factibilidad con la construcción de dos obras importantes uno lo que es el colector tapias para dar factibilidad en el tema de alcantarillado y lo que es la rehabilitación del pozo número 7 y una red de agua la línea de conducción de agua también de la ferrería que nos da la factibilidad de agua y de drenaje ¿Qué es lo que corresponde ahora? La organización de los vecinos para continuar ellos con una aportación que se acordó en su momento en esta firma de convenio donde cada uno de los vecinos dueños de estos predios deberían ellos de entregar y depositar en una cuenta que se abrió específicamente para ello en aguas del municipio hemos estado trabajando de la mano con los vecinos la aportación que se ha dado se ha estado ya ejecutando en obra tenemos un avance importante en obra de agua potable y alcantarillado sin embargo, bueno, pues estamos hablando de 3 mil lotes los que hay en este lugar y únicamente hay 200 habitados esto, pues, como les explicábamos nosotros, nos complica a nosotros mucho el poder hacer una introducción total necesitamos de la participación de la comunidad ya de ellos quedaron muy formalmente en organizarse muy bien, organizar su comité y bueno, continuar con esta aportación nosotros les decíamos que vamos a hacerle caso a este convenio que ya les explicábamos también, pues terminó también con la administración lo vamos a reactivar, hay una muy buena disposición por parte del gobierno municipal del INMUBI y de aguas del municipio para darle continuidad al mismo y que esto nos permita, bueno, pues en un tiempo ya muy pronto también con la participación de la gente ir ampliando esta red de drenaje y de agua potable nos comentaba que son cerca de 15 años que no tienen contado con este servicio ¿es un aislamiento o qué se debe esto? bueno, es una situación ahí de... situación de vivienda que para el caso nuestro, pues no tendríamos el conocimiento real de cuál fue el motivo que les tuvo a tener ahí su terreno pero nosotros, bueno, pues al final de cuentas, en el lugar en donde se encuentren necesitamos ir buscando las opciones para dotar de los servicios sobre todo que estos son muy importantes, el de agua y alcantarillado vamos a un muy buen avance y bueno, pues hay que retomar cualquier situación que se tenga pendiente para que en conjunto, nuevamente lo comento con vecinos y autoridad, logremos alcanzar estas metas ¿Cuántos predios o comunidades estarán todavía pendientes de alcantarillado o drenaje? bueno, nosotros ahorita tenemos un estimado de que hemos cubierto un 99% en toda la ciudad de agua potable y un 98% de alcantarillado para este año nosotros queremos abatir prácticamente en su totalidad esta falta de cobertura de agua potable y de alcantarillado en terrenos, quiero comentarlo y dejarlo muy bien claro en terrenos, en colonias que sean regulares que estén bien especificadas, que en el tema de desarrollo urbano estén ya muy reconocidas y que en este caso nos permita a nosotros realizar estas importantes inversiones ya que dentro de las reglas de operación que tenemos nosotros con la propia federación, nos dicen que debemos introducir agua potable y drenaje en todos los lugares que ya estén pues totalmente regularizados